Di muerte a los seguidores de Cristo y todo el tiempo, como levadura que fermenta en la oscuridad. La gracia actuaba en mí. Como un relámpago, llegó la revelación, no en la pálida aurora, sino en el fulgor del mediodía. Yo era un caballo que desteñaba su jinete y daba coces contra el aguijón. Ahora me someto a mi jinete. Tú, Saulo de Tarso, conocido y apreciado por todos como fustigador de la blasfemia y la falsedad, venías a Damasco para gozo de los creyentes, para que los herejes y los infieles fueran arrojados de la casa de Israel. Ahora te has mostrado merecedor de ser tú mismo, encarcelado, sometido a juicio y castigado. ¿No puede un hombre cambiar? ¡Escuchadle! ¡Escuchadle! Está prohibido que la luz se haga. Lo que fui, fui. Lo que soy, aquí lo veis. Un hombre renacido, regenerado, rebautizado. Sé que mi Redentor vive y conozco el nombre de mi Redentor. Jesús, el ungido, el Hijo del Padre Eterno, muerto y vuelto a la vida. Con su sangre lavó nuestros pecados y muriendo cerró el paso a la muerte. Un milagro más allá del tiempo. Vida para todos. Por la muerte de uno, creed como yo creo. ¡Fuera de aquí! ¡Márchate de Damasco! ¡Deshonras nuestra fe! ¡Profanas la casa del Señor! ¡Fuera! ¡Fuera de la casa del Señor! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! El puerto de Puteol, cerca de Nápoles. ¡Gracias! 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 Son las vírgenes Vestales. El juicio. Han llevado el proceso ante las Vestales. Mira, ahí traen al hombre. ¡Virgen Vestal! ¡Espera! ¡Vestal! ¡Escúchame! ¡Espera! En el nombre de Vesta, tu diosa. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Puedes salvarme si quieres. Mírame. ¡Soltadlo! ¿Y tú? Agradece a la diosa Vesta que te haya permitido conservar la cabeza sobre los hombros. ¡Márchate! ¡Gracias! 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 La Legión Romana. Impresionante, ¿verdad? ¿Judío? ¿Eres judío? Mi pueblo. ¿Dónde puedo hallarlo? En toda Roma. Espera, hay un tejedor de tiendas llamado Áquila, que vive cerca, en la calle de las diez tiendas. Pregunta, todos lo conocen. Salón, la paz sea contigo. ¿Paz? Bendito sea el Señor que nos ha dado el pan y los frutos de la tierra. Bienvenido a nuestra casa, amigo. Vino romano. Vaticano, lo llaman. Es fuerte y barato. Te calentará la sangre. Priscila guisa muy bien. Me mima mucho. Se lo merece. Además, es fácil de complacer. Tiene muy buen carácter. No, nunca hacemos felices a las mujeres. Aunque ella a mí sí. Muchas gracias a los dos. El Señor quiere que nos ayudemos. Bueno. Por fin has llegado a Roma. Un largo viaje. Más de lo que esperaba. Y duro. No me vendría mal un ayudante para mi trabajo. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Y me ayudas.